¿Cole, Cabe? ¿Cole, Cabe? ¿Cole, Cabe? No Esto te ha... ¡O está de parvo que te dice! ¿Cole, Cabe? ¡Cabe! ¿Cole? ¿Cole, Cabe? ¿Cole, Cabe? ¿Cabe? No, no se me van a comer a combinar con el peito. ¿Cabe, Cabe? ¿Cuelo? ¡Cabe! ¡Cabe! ¡¿Cabe? ¿Cabe, Cabe? ¡Cabe, Cabe! ¡Cabe, Cabe! ¡Cabe! 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 Le damos una flecha con un expecting aceite de olas. ¿Verdad? ¿Esta? 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 ¿De aca? ¿Esta? ¿Esta? ¿Has llegado bien?